El recuerdo en el que siempre me pierdo Es el de tus ojos brillar Mi secreto es que eres el primero Al que quiero yo emocionar Y si yo pudiera saber Que color te gusta mas Que ropa debo mirar Para este dia especial Que dia puede Salir conmigo ¿Te gustaría salir conmigo? En el espejo En el espejo ya practique ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al dia 11 te llamare Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo? El vestido nuevo Ya esta Ropa y maquillaje Ya esta Y una lista de las cosas que podriamos hablar Y a noviembre Llegué pronto y preguntar ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? En amistad O en algo mas podemos terminar Y voy a sonreir Para aprovechar esta oportunidad Y si todo saliera mal Tu me animaste a cambiar A probar las cosas que Yo siempre quise tener ¿Qué día puede ¿Qué día puede? Salir conmigo Salir conmigo ¿Te gustaría salir conmigo? En el espejo En el espejo ya practique ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al dia 11 te llamare Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo? El vestido nuevo Ya esta Ropa y maquillaje Ya esta Y una lista de las cosas que podriamos hablar Y a noviembre Llegué pronto y preguntar ¿Te gustaría salir conmigo? Sola ya no estaré Distinta hoy seré Feliz me sentiré Lo que quería tendré En el espejo En el espejo ya practique ¿Te gustaría salir conmigo? Llega noviembre Y al dia 11 te llamare Y te diré ¿Te gustaría salir conmigo?